El lagarto está liberando un agente químico. Los esfuerzos por detenerlo han fallado y ahora va hacia el norte por la avenida 17. En cambio... Hola. Hola. ¿Dónde estás? Ya estoy en Oscar. Tienes que irte de ahí ya, ¿sí? Estoy haciendo el antídoto. No, no, no. Connors, va hacia allá. Va ahora mismo. Tiene el aparato de dispersión. Va a infectar a toda la ciudad. Faltan ocho minutos. ¿Te quedarás ocho minutos después de lo que dije? ¡Morirán personas! Vete de ahí ahora y es una orden, ¿oíste? Sí, evacuaré todos. ¿Qué no me oí? ¡Gwen! ¡Gwen! Ay, no, por tu madre, ¿es en serio? Iniciar evacuación. Corre. ¡Se dirige al sur! ¡Entrégate ahora o abriremos fuego! ¡No! ¡Está rodeado! ¡No tienes ultimatoria! ¡Aquí, rápido! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Quieto! ¡Recuéstate en el suelo! ¡Manos tras la cabeza! ¡Ahora! ¡Párcaro! ¡Se dirige a Oscar! ¡Y su hija está ahí ahora! ¡Tiene que dejarme ir! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!